Sin duda técnicos extranjeros han habido varios en la Liga Nacional de Guatemala Muchos han triunfado y el día de hoy te voy a mencionar a algunos de ellos A los mejores técnicos que han pisado en la Liga Nacional de Guatemala Que han demostrado un buen juego, que han demostrado bastante coraje y pues un buen nivel técnico Ahora si comencemos con el top sin antes decirles que el día de hoy traigo un invitado especial El cual es mi primo que tiene su canal de Youtube Así que si quieren ir a ver su canal que el cual es sobre gameplay se los dejo También me apoya en hacer mis videos en Ya Mucha Kazaka que es mi canal de comedia Ahora si sin tanta kazaka comenzamos con este video, vamos con la intro Si estás interesado en el fútbol nacional con tops, noticias y curiosidades Te invito a que te suscribas al canal ahora mismo El canal llamado Fútbol Get Salo Número 7. Mauricio Tapia Mauricio Tapia es entrenador argentino nacido en Tandil Ha dirigido clubes como Deportivo Mi Clan, equipo que fue campeón en 2006 y subcampeón en 2009 Deportivo Misco, Juventud Retalteca, Zacapa, Aurora, Zacachispas y Cobán También logró dos promociones, una en 2006 y otra en 2010, siempre con el Deportivo Mi Clan Su último club fue Antigua de Guatemala, equipo con el que fue campeón en 2015, 2016 y 2017 Obteniendo por primera vez en la historia de Guatemala un tricampeonato Sin duda un técnico que fue evolucionando en su estilo de juego a lo largo del tiempo Demostrando así ganar varios títulos con la liga con Antigua GFC, su ex equipo Y últimamente pues no le ha ido muy bien en su paso por comunicaciones Pero eso no le quita para nada su mérito como DT Número 6. Julio González Julio César González nacido el 1 de diciembre de 1953 en Montevideo, Uruguay Es un ex futbolista uruguayo de los años 1970 y 1980 Que jugó como guardameta y que ahora es entrenador Como entrenador principal dirigió equipos de Uruguay, Honduras, México y Guatemala También dirigió a la selección mayor de Honduras Como entrenador salió campeón en Uruguay, Honduras y Guatemala En Guatemala ganó la copa y la liga con el Deportivo Jalapa Fue la primera vez en la historia de este club También ganó la liga con comunicaciones después de 10 torneos que el club no conseguía ese título Y la copa después de 18 años sin que comunicaciones pudiera ganar Número 5. Carlos Miloc Carlos Miloc nació en Montevideo el 9 de febrero de 1932, Monterrey, México Fue jugador de fútbol Y claro después de retirarse decidió convertirse en técnico Pero porque está acá en este top Ahora sí te diré los cuales fueron sus palmares como entrenador Tuvo 4 campeonatos nacionales con el cuadro crema En 1996 y 97, en el 98 y 99, en el 99 y en el 2000 Todos fueron con comunicaciones, ganó 4 títulos de liga También dirigió al cuadro de Tigres de México Donde incluso fue campeón de la Conca Champions Así que méritos tiene varios para estar en este top Carlos Miloc Número 4. Horacio Raúl Cordero Horacio Raúl Cordero Vázquez Nació el 22 de mayo de 1950 en Buenos Aires Es argentino Es un entrenador de fútbol argentino y exjugador Ha pasado en la mayoría de sus clubes en Centroamérica Donde ha ganado múltiples títulos de liga Más notablemente claramente en el fútbol nacional de Guatemala Como municipal ganó 4 títulos Y con comunicaciones 2 títulos Sus 6 campeonatos en Guatemala son los segundos más anotados por cualquier otro entrenador De los 8 que tiene Rubén Amorí Cabe destacar que Cordero también dirigió a la selección de Guatemala en 1996 Últimamente dirigió a municipal pero por malos resultados fue destituido de su cargo Pero eso no le quita méritos de que antes haya ganado buenos títulos con ambos cuadros Comunicaciones y municipal Sin duda un gran técnico que últimamente ha estado decayendo Número 3 Iván Franco Sopecno Dirigió exitosamente al CSD Comunicaciones Club con el que ganó 5 títulos nacionales en Guatemala Sopecno estudió y se graduó en Rosario como director técnico en fútbol Dirigió varios equipos de la Liga Nacional y Primera División De Ascenso entre ellos Azucareros de Santa Lucía Cotsuma el Guapa y Antigua GFC Llega al CSD Comunicaciones uno de los equipos más laureados de Guatemala para dirigir las fuerzas básicas Asume la dirección técnica como interino en 2008 tras la salida de Marlon Iván León Llegando hasta la final donde cayó ante Municipal Posteriormente asumiría el mismo cargo en 2010 tras la salida de Julio César González Donde se proclamaría bicampeón en los torneos Apertura 2010 y Clausura 2011 Este último goleando en la final al archirrival municipal con un global de 6 a 0 Sopecno sustituido por Ronald González tras ser derrotado en la final de la apertura 2011 El 8 de enero de 2013 el presidente del club Pedro Portilla hace oficial el regreso de Iván Franco A la dirección técnica del CSD Comunicaciones El técnico argentino Iván Franco Sopecno festejó su quinto título con Comunicaciones Y se convierte en el entrenador más exitoso con el equipo crema al conseguir el tetracampeonato y título 28 en la historia Sopecno se une al grupo de los entrenadores que han ganado 5 títulos con Comunicaciones Los suyos los conquistó en Apertura 2010, Clausura 2011, Clausura 2013, Apertura 2013 y Clausura 2014 Sin duda alguna Iván Franco Sopecno es uno de los mejores DT Demostrando su coraje y valentía en su juego Además de una técnica impecable Número 2 Eber Hugo Almeida Este técnico paraguayo sin duda se las ha arreglado para meterse en la historia de la Liga Nacional de Guatemala Siendo uno de los técnicos más efectivos Dirigió a Municipal desde la temporada 2001 hasta la 2004 si no estoy mal Ganó 3 títulos de Liga con Municipal en el 2001, 2002, 2003 Y también ganó 2 Copas Centenario con Municipal en el año 2003 y 2004 Cabe resaltar que también hizo que Municipal ganara la Copa Interclubes de la UNCAF en el año 2001 Sin duda un técnico que la verdad dio mucho de que hablar en su tiempo Dando un estilo de juego bastante salvaje y muy al toque y bastante directo Aparte si alguien está desacuerdo con esto Recuerden que Hugo Almeida fue el que hizo clasificar a Guatemala Sub-20 o Mundial Así que silencio Número 1 Enzo Trocero ¿Qué te puedo decir de este técnico? Revolucionó la manera de juego de Municipal Haciendo un pentacampeonato sensacional para el cuadro rojo Sin duda Iván Ropekno también tuvo un buen estilo de juego Pero no fue tan contundente y que causara tanto temor como el Municipal de la época 2004 a 2006 Tuvo como campeonatos nacionales el torneo Apertura desde el 2004 hasta el 2006 Así es, este fue el técnico que hizo el campeonato de Municipal También recordar que tuvo un torneo internacional con Municipal el cual fue la Copa Interclubes en el año 2004 Sin duda un técnico que la verdad la rompió y que jugó bastante agresivo Un técnico que la verdad transmitía miedo con sus jugadores aprovechándolos al máximo También con una delantera bastante contundente que le ayudó demasiado a conseguir estos títulos Pero sin duda en su trocero se queda con el primer puesto Demostrando el buen técnico que es Y bueno amigos este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado si es así y te gustó como habló mi compañero Mario Díaz El cual es mi primazo Te invito a que te suscribas a su canal, te lo dejo en la descripción Y por supuesto también en los comentarios También recuerda que tenemos un canal de comedia El cual se llama YamuchaCasaca por si te quieres suscribir a él También aprovechando que estamos haciendo promoción Recuerda que si te gustó el video dale un buen me gusta Compártelo con tus amigos No olvides suscribirte si aún no estás suscrito Y activar la campanita de notificaciones Comenta que tal te pareció el video y que técnico crees que hace falta Sin duda yo mencioné a los que me parecieron más contundentes Y los que ganaron más títulos claramente Esto por el momento es todo por mi parte Yo soy Faris Guzmán y me despido Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!